Ya nada más estoy esperando a que vengan los cheris a darse la vuelta aquí en mi casa grande No hombre, cuál es ya la vuelta Josécillo, yo mejor me voy a echar un sueño aquí en mi cama Y necesitamos que aquí lo mencione la oficina de los cheris hombre Ahí están los cheris, dándome vueltas en mi casa Bueno, ya le hablé a este jodido del José Tower Ahora lo único que espero es de que me cumpla la palabra, que me mencione en un video a este jodido ¿Qué pasó Cheri? Oye entonces ¿Cómo estamos? Ya le hablaste a ese cabrón Mira pues ya Al Josécillo Tower Ya le hablé a José ya y ya le dije lo que está pasando y le dije que los mencione en un video Sí porque también nosotros estamos muy bajos en las redes Entonces necesitamos que nos suba tantito Si nos tenemos que agarrar de alguien nos vamos a agarrar de ese cabrón No y nadie más que él porque él anda bien pegado en las redes sociales Claro Y necesitamos que aquí los mencione la oficina de los cheris hombre Los estamos quedando apagados, necesitamos más que mucha gente más los mire Y él es la única persona que los puede sacar de esto con la fama que él trae Sí pues por eso te estoy diciendo que tuviste que presionarlo para que nos levante tantito Porque si no nos vamos a ir para abajo Claro, claro que sí pero tú no te preocupes que ya hablé yo con él Y ya le dije que es lo que está pasando para que los haga la publicidad a él a nosotros Bueno pues vamos a esperar entonces No le mencionaste que le íbamos a andar echando vueltas para que se sienta tranquilo Tú tranquilo porque yo le dije a él que se encontraba en peligro Entonces él me dijo que tenía que encerrar o que tenía que hacer Yo le dije no te preocupes que yo tienes todo mi apoyo de mí y de mis agentes Que lo vamos a estar cuidando, lo vamos a estar vigilando en la casa porque se encuentra en peligro Y se la creyó Él está creído de que sí está en peligro Te voy a mandar a ti a que vayas a andar ahí cerca de su rancho, de su casa Que andes vigilándole ahí para que él vea que sí le estamos brindando el apoyo de nosotros No pues tú dices Chery, si empezó ahorita a darle vueltas o me espera un rato Vas a tener que darle unas vueltas allá para que él ya vea que sí estamos cumpliendo con nosotros Y empiece él a mencionarlos ahí en las redes sociales, ¿me entiendes? Sí, bueno pues entonces me voy a echarle la primera vuelta Está bueno, dale Para que vea que sí estamos sosteniendo nuestras palabras Así es mi Chery, dele con todo Vamos a él, que él crea que sí lo estamos apoyando, que lo estamos cuidando Ya está, déjame y voy y le doy una vuelta Ok, está bueno Hombre, ahorita con que vaya este Chery a darse la vuelta por ahí El José va a creer que sí está en peligro y va a ponerse a hacer videos ahí y a mencionarlo Porque de verdad que sí necesitamos el apoyo de él No hombre, cuál es ya la vuelta Josécillo Yo mejor me voy a echar un sueño aquí en mi cama Anda un poco cansado Vaya la chingada Josécillo Mejor aquí me quedo No hombre, ahora sí ando bien contento Ya nada más estoy esperando a que vengan los Cherys a darse la vuelta aquí en mi casa Grandi ¿Por qué? No sé No, espero y el Cherys ese que me habló Sí me haga las cosas bien Y lo que me prometió me lo cumpla Porque él dijo, él dijo Le voy a dar una vuelta a cada dos horas a la casilla No, a la casilla no A la mansión de José Towers Y ahorita yo nada más los voy a ventanear y voy a estar viendo Y en cuanto pueda voy a hacer un video Sí, voy a hacer un video Publicando Ahí están los Cherys Dándome vueltas en mi casa Para que la gente La gente diga No hombre, Josécillo Tiene hasta Securities Alrededor de su casa Y Lo están protegiendo Lo tienen bien protegido Sí, eso voy a hacer Para 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 dejar Vienen presionadas A toda esa gente A toda esa gente Y más la verdad La gente que se la pasa haciendo parodias Y que se la pasa haciendo Hablando de mí Eso Voy a ventanearlos Y ahorita voy a ver si ya pasan los Cherys ¿Por qué? Le 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 Le